Acapulco, un lugar para el siaco Sube, sube la lugar Donde sea que yo me pare, la prendo como en Acapulco Party tras party tras party con todos los poderes como en Acapulco Con unas mamis curiosas en el degenere como en Acapulco Con toda la flota, quemando la mota, me explota la nota Como en Acapulco, todos los días o fin de semana lo que hará como en Acapulco Ya ni se sienten las horas en la zumbadera como en Acapulco Aquí no se duerme, le traje calor Las babies que requen viniendo a su culo al ritmo de mi son Ahora pues que se arme el parizón, con los míos salimos de misión Ya sabes quien soy, el pinche perro costeño de la casa Babilón Andamos subiendo el vapor, estamos dándole sabor Una mención pa' todos aquellos que se viven en el calentón Como me maman las denas arrechas, de donde les mando derecha la flecha Muchacha quiere mi cabeza, le escopo el chilete y le enciendo la mecha Ufú, ufú Pura narguita preciosa, las clavo y ya no me clavo Vale que no son peligrosas Más Acapulqueño que Luis Miguel, más diamante que pa'l suelo Y eso que yo tampoco le sea el estilo de olvides de ayeros Yo no soy Acapulqueño porque estoy pescando, surfeando o en un velero No soy por chiflado, que el enturiento, desmadroso y perquero Primo estoy en Puerto Rico, esta es mi costa, esta es mi tierra Por más lejos que yo ande de ella la llevo y la represento donde quiera En las afueras fue donde crecí, casi llegando a la sierra Al que la debe le toca, los machetes y las motosierras Soy el pipiripao, cual es chico palao Mi jefa me enseña de códigos, por eso me pongo abusao Por más que me pierda, siempre regreso, hasta me ha recargao No más cablo, se aprende cagándola y esto sí que está pesao No soy un fijao, pero si me fijo, ¿quién traigo a mi lao? Saludos palosos, palpepe, palchina, palbergue y también para el yao Pa' los de Bonfil, pa' Gucci, pa' que allí rechit Pa' los de la progre, rena, zapa, zapa, si me dicen a usted Y a los que me faltaron, perro Dice, donde sea que yo me pare La prendo como en Acapulco Party, tres, party, tres, party Con todos los poderes como en Acapulco Con unas mamis jariosas en el degenere como en Acapulco Con toda la flota Quemando la mota Me explota la nota Como en Acapulco Todos los días o fin de semana lo que era como en Acapulco Ya ni se siente las horas en la zumbadera como en Acapulco Aquí no sé verme Le traje calor Las babies que requen viniendo a su culo al ritmo de mi son